Esto no es solo un fin de semana cualquiera. Estos son unas vacaciones en el paraíso. Dije una mentirillita, que era una esquiadora sumamente experimentada. Pero la verdad, no creo que sea tan difícil. ¿Vamos? Sí. Sé que me va a gustar mucho esquiar. Todo es muy romántico. Muy relajante. Ya está. Voy a levantarla. No, ¿qué? ¿Por qué? ¡Dios, Dios mío! ¡Brigid! ¡Brigid! ¡Rebeca! ¿Qué haces, Joaquín? ¿No te dijo Mark que vendríamos? No, no me lo dijo. En realidad fui yo quien le recomendó este sitio. Vengo aquí desde que tenía 11 años. ¿En serio? Tres años seguidos. Venga, levántate. Vamos. Arriba, eso es. ¿Estás bien? Sí, muy bien, gracias. ¿Seguro? ¿Qué hace aquí, Rebecca? Oh, Dios. Verás, le comenté que íbamos a venir y dijo que por qué no venían ellos también. ¿Comprenderás que no podían ganar nada? Venga, pareja, no os durmáis, ¿vale? En realidad, yo prefiero esperar. Y vosotros, nos vemos abajo. ¿Estás segura? Por supuesto, enseguida estaré bien. Nos vemos en el campamento base. Cabrón. No puedo creer que me haya dejado sola. Así que la escapada romántica se ha convertido en una reunión de abogados. Y voy a morir. ¡Ah! ¡Está quieto! ¡Ay, Dios mío! ¡Y aquí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!